Hola amigos, ¿qué tal? Soy Giovanna Leal y me acompaña mis hermanas, Verónica y Magna. Y estamos aquí, seguimos con esta dinámica de quién me conoce mejor. Sí, de quién me conoce mejor. Ya tuvimos el de Vero, porque es la segunda parte. Y ahora me toca a mí, vamos a ver cuál de ellas dos me conoce a mí mejor. Entonces, tiene que ver con hacer preguntas personales y nosotros vamos a escribir la respuesta, la vamos a mostrar, ella tiene que decir cuál es la respuesta y a ver quién gana. Bueno, la verdad es que tiene más puntos, vamos por puntos. Así que pregúntalame, Mayra está súper lista, ya viene a copiar. ¿Sabes qué? Dame el verde o el propósito. ¿Quién cree que va a ganar? ¿Tú, Verón? ¿Tú ganas? Pues no sé, Mayra es tu confidente, tu todo. Ah, caray, soy yo. No, fíjate quién es ese, bueno, sí. No, pero es que yo sí hago caso, estas dos son bien despistadas. ¿Para qué o qué? Ella pone atención. Bueno, pues vamos a ver. ¿A qué pones atención, perdón? Ok, ahí les va. ¿Cuál es mi... A ver, cuál es el primero. Abre el marcador, pero. Abre el marcador. Ah, perdón. ¿Cuál es mi hobby favorito? ¿Hobby favorito? Es que son dos. Es que son dos. Son dos. Bueno, tú pones, a ver qué. A ver quién está más. ¿Puedo poner dos? No. Tengo que decir uno nada más. ¿Tu hobby favorito? Pues no es limpiar, no es organizar. Sí, sí. No es limpiar. O sea, no tienes que decir todo lo que yo. No voy a decir regar las matas. No. No. Se están dando patadas entre dos. Ok. Bueno, hay que hacer lo que Dios quiere. Digo, si se puede llamar hobby. Me lo voy a escribir en inglés y en español. Ok. Una. ¿Ponemos las respuestas? Una, dos. Mi hobby favorito es hacer nuevas recetas. Dejo. ¡Ja, ja, ja, ja! Escribir. Escribir. No, 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 no. Mira, mira, mira. Espérate, espérate, espérate. Cocinar. Ay, lo puedo elegir. No, 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 no. No, mire, déjales, les explico algo. Las dos. ¿Qué te llamamos? No, las dos. No, las dos. Porque tú pusiste cocinar y yo puse escribir. Son dos. Escribir recetas. Es que me gusta estar escribiendo recetas. Escribir recetas. No, no, no. Yo llevo un punto. Un punto para mí. Y cero para mañana. Está bien, está bien. Ok, dale. Son diez. Sí, ahorita me emparejo. Next, next, next. Ahorita me emparejo, Dizia. Dale, dale, dale. ¿Cuál es mi color favorito? Uh, uh, uh. ¿Para qué? Bueno, de color que me gusta ver. No, no, no ponerme por qué. Eso depende. ¿Qué color me gusta ver? A ver, o sea. Mira, este va a ser esto. Me agrada, me agrada ver más. Este color va a ser. Le voy a apagar. Ok, dale. Vamos a ver si es cierto. Porque, ay, Dios, será ese. Espero ser. Espero que hay dos. Y no sé a cuatro. Que me gusta ver, eh. No, no es el que uso. Ok. A ver. Ay, ay, entonces. A ver. Ok, ya. ¿Listas? Tres. Mi color favorito es el azul. ¡Lo borré! ¡Yo borré! ¡Yo borré! ¡Lo borré! ¡Te lo borré! ¡Yo 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 lo borré! Oye, está bien ser menso. Pero, ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? ¡Yo lo borré! ¡Era lo que había escrito en azul! ¡Yo lo borré! ¡Te lo juro! ¡Yo lo borré! ¡Yo lo borré! ¡Yo lo borré! ¡Yo lo borré! ¡Yo lo borré azul! ¿Y por qué no cantaron? ¿Por qué no cantaron? Porque dijiste verlo. Verlo, me encanta verlo azul. Pero yo pensé que era lo que pasa que cuando dijiste me gusta más este. Este me favorece más. Cuando dijiste verlo, pensé que era una señal. Verde, verde. Pensé que era una señal. Verde, verde. Verde, verde. Así se deletra. ¿Me pensaste que aquí? No me hablen, no me oyes. Pa, mirate. ¿Cómo se escribe mostaza? Así, con la Z en un punto. ¿Así está bien? No, pero. No, ahorita. Ya se fue el. Ok, la que sigue. Próxima. Hey, el borrador. I should have been confident about my first answer. No, me too. ¿Cuál es mi helado favorito, mi ice cream favorito? ¿Helado favorito, ice cream? Hello. ¿Dónde se dice? ¿Cómo se dice en otros países? ¿Helado? ¿Nieve? ¿Cómo te digo en español? Helado. Helado. En Praga. Ok. ¿Listo? ¿Helado favorito es? Ninguno de los dos. No me hagan los de John y el ice cream. ¿Y le iba a poner? ¿Y le iba a poner? No le gusta la, no le gusta la dulce. ¿Ninguno? No. ¿Sabes qué? Aguana. Me estás cayendo un poquito. Sí. Le iba a poner ninguno. Ok. Te lo prometo. Sí, pero bueno. ¿Tú sí le vas a poner? Le iba a poner ninguno. Pero no eres. No eres. Pero como quieran. Pero. Pero es el trick question. ¿Ves? Y yo no ayudo a cuál escoger. Todos me gustan el ice cream. Ok. ¿Cuál es el miedo? Así uno de los miedos más grandes que tengo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Que digas tú. ¿Sabes qué? Esto le da miedo. Ya lo ha dicho varias veces. Tengo miedo. Tengo miedo. Ya lo ha dicho varias veces. No sé que no sé y estoy. Tengo miedo. Ya lo he mencionado. Pero no sé si se van a acordar. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Ya lo ha dicho. Mucha. Tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación. Qué bueno que están los medios de comunicación. Algo que me da. Que si eso me pasa. Yo creo que me voy a ir así como que voy a gritar. Y me voy corriendo lo más lejos que pueda. O sea. Pánico. Tengo miedo en este momento. A ver. A ver. ¿Qué? ¿Qué es? O sea. Puede. No es nada más. Necesariamente una cosa. Es. Es una. Es un acontecimiento en una cosa. O sea. Con una cosa. Con algo. O sea. Un. 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 me he dicho muchas veces les voy a dar una clave tiene que ver afuera en el jardín aunque ya algo que si me pasa en mi jardín o bueno y algo que puede pasarme afuera que hay algo ahí afuera y ahora tengo miedo es pisar un sapo de es cierto entonces puedes pisar una tarántula no puedo creer que ni tú ni yo vaya está cerca porque son reptiles pero quien va a pensar en un sapo pero que no hay sapos y cuál es el país favorito que viaja hay que dejar cuál es el que más me ha gustado de todo rápido rápido a que te puedo decir puedo y todos los años no me canso es más si me llevan a vivir ahí y te quedo ah ok si te llevan a vivir ahí ahí me quedo feliz sin ningún problema espérate 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 mi país favorito es Italia ¡Bravo! it's mirá se va de una es bien rinícula a una es bien fácil arriba de rechaza o wow arriba de rechaza so gracias, gracias, gracias bueno bella ok eeeem ¿cual es mi comida favorita? La comida favorita De Bueno, están Vamos a Están contestando el platillo O están hablando de la comida de un país en general La comida de un país en general Y ahora la que tú quieras de ahí Lista Mi comida favorita es Mediterráneo Este ha siempre sido tu favorita No, no No, no Es el Mediterráneo Es que esto Este ha siempre sido tu favorita No, sí, pero es que tiene muchas calorías Yo ya no puedo No puedo creer que te voy ganando con tres No, vas ganando Con tres Mira, mira esta puta Mira Ahí te va Es que siempre le ha gustado la italiana La lasagna siempre ha sido su favorita Como el hato de Ok, la que sigue, la que sigue Ok, cuál es el nombre de mi primer mejor amiga de mi infancia El nombre de la primera niña que consideré mi mejor amiga Y que le he hecho para la fecha Es mi mejor amiga De infancia Que tengo muchos que quiero mucho, pero La que conocí Una Primero Dos Primero A los ocho años Ocho años tenía Y se llama Cef Ah, la estufi Estufi, claro Bravo Un punto para cada una Bravo A poco tiempo conocí, entras y tengo un grupo muy lindo que quiero mostrar Ok, listo Ahora la otra pregunta es Van siete preguntas Wow Dale Ok Ok, ¿Quién es mi cantante favorito? Cristiano ¿Cristiano? Claro Que me gusta escuchar lo que de hecho lo tengo en mi Tengo esta persona en mi En mi iPad Ok Aparte de mi madre Y ustedes Pues yo nunca te he oído así Los cielos Como que super Una Dos, tres Con que me van a salir En serio Que me gusta escuchar A Paola Marino Uy, ¿Quién es ella? Yo pensé que era hombre Estufi, men Pero Paola Marino Pero has dicho mujer Es que no dije mujer Perdón No, no, estás mal Tú no sabes jugar este juego Ya te vamos a reprobar No, 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 no El importante es quién va a ganar Yo Yo Ok Vale Hasta further notice Y sí, sí, es Paola La escucho todos los días Por cierto Ok El nombre El nombre de mi primer álbum Que grabé Uy What? Es más ¿Sabes qué? Ya Yo no tengo la respuesta Primer álbum No sé ¿Cómo se llamaba? Dios Provera Sí Bravo Ay, ay, ay Está muy difícil Ok ¿Cuál es mi película de Disney favorita? Cuando era niña así De que Ay, la puede ver 500 veces Rápido, 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 rápido Ahí voy Y de ahí Viene De hecho ¿Por qué Mi color favorito Es de la ciudad? ¿Para qué le dices? Todavía está escribiendo Cinderella Cinderella es con dos L Perdón Es la Cenicienta Cinderella Cinderella Sí, Cinderella La Cenicienta Es mi Eh No, no, es la Cenicienta Sí Ok Ok, la que sigue Dale Es mi princesa favorita de mí Ok Si tuviera un superpoder ¿Cuál prefiero tener? ¿Volar o leer la mente? O saber Volar Volar A ver Si tengo que escoger de uno de esos dos Sería Leer la mente I'm sorry, Lucy Yes, ya perdí ¿Por qué? Yes Porque ya lees, ¿no? Sí, es cierto Precisamente por eso lo escribí Porque es como Si no hubieras sido una cantante Cristiano Hubiera sido una psicóloga Digo, psicóloga Psicóloga Me encanta eso Porque la gente se porta como se porta Y a mí me vale churro O sea, yo me voy Pero a ella le gusta Mira, dijo esto por este Quédate Entonces, por eso es eso Es cierto, madre Tiene razón Ya te pasaste desde las 11 Ya, espíritu y ya gané yo Miren Velo Ay, que maya ¿Quién tiene más unos? Yo ¿Y sabes qué? Tienes muchos Pero tienes muchos que son igual, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro A ver, vamos a darle una más ¿Cuál es mi bebida favorita? Uh Pero tiene un nombre específico ¿Ok? Específico O sea Tiene que ser así ¿Qué es? ¿Vale? Vamos, Mayra ¿Listos? ¿Qué será? ¿Vale? Café expresso Two shot expresso Capuchino Café expresso Sí Sí Sí, pero yo le puse Al revés No, no, no Pero yo le puse two shots Y cappuccino Con leche I'm more I'm more specific Bueno, yo estoy de mi corte Sí Yo también Sorry Es que ya Están así Se pueden despedir Yo la conozco mejor Bueno Ok Ahora sí Yo la voy a conocer mejor Ellas son de edad Casi por eso se conocen La edad avanzada Bueno Seguimos amigos Seguimos Aquí en Gavadero Y seguimos No olviden de suscribirse A nuestro canal Suscríbanse Para que les llegue más información En cuanto a cómo Los días que vamos a estar subiendo Más Más este Rollos estos Más videos Super divertidos Y Por favor no nos manden al infierno Que porque no tiene nada espiritual Obvio que no tiene nada espiritual Así que Que Dios los bendiga Y bueno Seguimos con el próximo Que vamos a ver Ahí dejen sus comentarios También queremos saber Que a ti te gusta Dios te bendiga